aférrate a la esperanza no te abandonará el conflicto eterno entre las fuerzas del bien y del mal continúa hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de heroes of storm el día de ayer salió otra noticia de uno de los productores de heroes del juego específicamente donde dice pues que se encuentra un poco triste por todas las decisiones que tuvieron que tomar en el hgc pero dice sobre los desarrolladores que prácticamente los desarrolladores que siguen encargados al juego son los mismos que son los que han iniciado cuando se lanzó heroes of the storm dice que ellos son los que han visto todo el desarrollo del juego todos estos años y que le tienen mucho cariño o sea que prácticamente el corazón de desarrollo del juego pues aún continúa prácticamente este es un mensaje más esperanzador nos dicen que también ya van a continuar con él con el contenido del juego con eventos temáticos con nuevos héroes y que prácticamente ya quiere mostrarnos todos los avances que ya tienen para el 2019 así que este es un mensaje un poco más esperanzador del primero que vimos pero igual ya sólo el tiempo dirá qué es lo que sucede con heroes of the storm también lo voy a ir poniendo una música que me gusta el juego que es la de minas encantadas la del primer mapa de minas encantadas y bueno lo que he visto en redes sociales es que está cambiando la idea de muchos jugadores en que quieren continuar con el juego que ya no que ya no nos estemos quejando de que el juego está muerto y todo ello así que prácticamente está cambiando una gran parte de la opinión en los grupos de facebook es lo que he notado más que todo pero en los grupos de foros en el foro oficial pues aún sigue entre los que ya están dejando el juego y los que quieren continuar sobre todo hay este post donde habla un jugador de la beta que dice pues que no dejamos morir el juego que es momento de darle lo que él alguna vez nos dio que era diversión y dice pues que cuenta con cuentas conmigo hasta el final muchos lo apoyan pero otros en realidad también en realidad personalmente no quiero que muera el juego o sea me ha gustado mucho la temática la forma de jugabilidad del gameplay pues es totalmente distinto y es algo que en realidad estaba buscando yo antes jugaba a dota antes de su jugaba a dota 1 era full vicio y decidí dedicarle todo el vicio de ese de esos juegos a heroes of the storm así que yo si le tengo mucho cariño pero también es que hay que ver las cosas como son puede ser que bueno acá comenta algo muy duro os lo voy a explicar de otra manera a ver si el blizzard ya anunció que cierre el juego solo que no lo pueden contener por esas palabras lo primero por temas inversión lo segundo por tema de compras en games en paz ha pasado en otros juegos y en otras compañías que pueden denunciar porque simplemente cierran un juego los que han comprado tiene razón y acá pone unos puntos igual todo esto todo lo que está en el foro si es que les interesa como van las opiniones yo les digo que lean los foros o los grupos de facebook o todo ello o los videos en youtube y no tanto también de youtubers pequeños como nosotros sino que hay otros youtubers que tienen muchos suscriptores y es que ellos al poner esos videos de que heroes of storm ya muerto es que recién los desarrolladores del equipo los que están encargados del juego es que se ponen las pilas porque cuando ven que un youtuber grande se pone en contra de lo que están haciendo es cuando en realidad les da miedo y los personalmente lo haría yo es obvio que lo hace heroes of storm también poner encargados en grupos de facebook que están en todos los idiomas en este caso español es obvio que en este grupo de heroes of storm latinoamérica que es el más grande hay encargados del juego que están leyendo todo lo que comentamos todo lo que queremos hacer y posteriormente ellos informan a los a los encargados del juego joder porque se abre steam ellos informan posteriormente a los encargados del juego y lo mismo pasa en youtube y lo mismo pasa en los foros lo mismo pasa en todo lado donde se esté comentando del juego es por eso que es importante que cada uno ponga qué es lo que opina qué es lo que siente y todo eso al final llega a los oídos tal vez no el 100% pero un gran resumen sumen una síntesis y llega por parte de esos encargados es por eso que les digo que lean específicamente los foros para que ustedes puedan ver cómo va tornando todo el debate y en los foros yo veo que todavía 50 50 en las redes sociales yo veo que son más personas que quieren que el juego continúe que dicen que van a seguir jugando y todo ello pero también no podemos ser ciegos y tomar las cosas en verdad porque he jugado yo otros mobas hubo un moba que si me estaba llamando la atención que se llamaba supernova pero no pasó de la beta abierta porque no había jugadores las partidas demoraban mucho encargar y yo esperaba porque en realidad me gustaba me gustaba mucho y no les miento que esperaba nueve minutos y aquí como éste que ha comentado que dice que esperaba hasta diez minutos cuando era cuando estaba en beta o en alfa pues yo lo entiendo no o sea yo también esperado por ese otro juego por ese otro moba pero lamentablemente estaban en decía la beta la beta abierta termina tal día recogeremos los datos y volveremos a lanzar tal día o sea están en que lanzaban y abrían como viendo que estaban en desarrollo y lamentablemente llegó una beta abierta que dijeron la beta termina tal día y no dijeron cuando volverían a abrir y simplemente se callaron se callaron en todas las redes sociales en los foros en todo lugar donde tenían que publicar algo sobre cuando iba a lanzarse la nueva la nueva beta abierta pues el nuevo acceso ya simplemente se callaron y eso que puede llegar a pasar poco a poco dejan morir un juego y simplemente llegan a cerrar servidores y por más ganas que uno tenga de jugar se va a quedar con las ganas como me pasó a mí y con algunos juegos más sinceramente ojalá es que giro softstorm siga yo tal vez entraré a jugar algunas partidas todavía pero más que todo kiff match porque la verdad que liga de héroes no puedo jugar hace tiempo por las esferas y bueno ya veremos cómo cómo va todo esto así que yo simplemente les recomiendo que en esos vídeos que haya como éste pero hay otros más que están saliendo y de otros youtubers de europa que son los que tienen más suscriptores también comentar qué es lo que les parece esto estas decisiones que está tomando giro softstorm porque al final siempre hay un encargado que está leyendo todo eso y va a sacar un resumen una síntesis y lo va a llegar a informar si es su intención seguir en el juego pues igual comenten lo y seguramente eso les va ayudar y bueno como dije pues ya el tiempo nos dirá cómo se va desenvolviendo todo esto bueno muchachones seguramente ya estaremos subiendo otro vídeo tal vez de giros of the storm o de otro juego igual si hay algún juego que estén jugando comentarlo comentarlo y nosotros seguimos igual en este mundo de los vídeos hasta la próxima muchachones